El programa No es un día cualquiera de Radio Nacional de España se ha emitido este fin de semana desde Albacete con motivo del tercer centenario de la confirmación de la famosa feria de esta ciudad. El presidente José María Barreda y la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, han sido entrevistados en este espacio. Pepa Fernández ha preguntado al jefe del Ejecutivo Regional sobre agua. Hay que hacer un uso cada vez más eficiente del agua. Hay que racionalizar su uso, su consumo, pero desde luego hay que distribuir también cómo se hace. Yo sencillamente lo que he puesto encima de la mesa es que nosotros necesitamos también el agua y que Castilla-La Mancha es una región que está creciendo, por ejemplo, demográficamente. Ya somos más de dos millones. Está creciendo también su actividad industrial. Tenemos también necesidades para utilizar el agua para turismo y para el ocio, como se hace en otros lugares, que genera riqueza, que genera puestos de trabajo. Sobre el estatuto, José María Barreda ha señalado que le gustaría que hubiera existido una animidad política en Castilla-La Mancha, al igual que lo hubo en otras comunidades autónomas. La lucha continúa porque no puedo, como presidente de Castilla-La Mancha, abandonar en ningún momento una reivindicación que creo que es absolutamente crucial para nuestro futuro. Y por lo tanto hay que agudizar el ingenio y plantear las batallas, metafóricamente hablando, porque no me gusta utilizar términos belicistas en ningún caso, para conseguir que a nuestra gente no le falte el agua. Las infraestructuras, las nuevas comunicaciones que tiene nuestra región con las autovías y el tren de alta velocidad y las 600.000 hectáreas de viñedo con las que cuenta Castilla-La Mancha, han sido otros de los temas tratados en esta entrevista.